Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal diseccionando tu mente Hoy hablaremos de un caso práctico a resolver, concretamente de una persona que padece aracnofobia Pero antes de entrar en materia, decirte que diseccionando tu mente ya tiene operativo su servicio de asesoramiento psicológico Si quieres saber más, te dejamos el enlace en la cajita de la descripción No dudes en contactarnos A continuación A continuación explicamos un caso de aracnofobia del señor Virulio Virulio siempre había tenido un miedo irracional a las arañas Desde pequeño evitaba cualquier lugar donde pudiera encontrarse con una Este temor afectaba su vida cotidiana, limitando sus actividades y relaciones Decidió buscar ayuda profesional para superar su fobia La aracnofobia es un miedo intenso y persistente a las arañas Puede causar una ansiedad extrema, incluso ante la mera mención de estos arácnidos Esta fobia puede interferir significativamente en las actividades diarias, generando aislamiento y estrés constante En su primera sesión con el terapeuta, Virulio se sintió nervioso pero esperanzado El terapeuta le ofreció un espacio seguro para hablar sobre sus miedos y experiencias Y juntos empezaron a trazar un plan para abordar su aracnofobia de manera efectiva El terapeuta realizó una evaluación inicial para entender mejor el grado de miedo de Virulio Le pidió que describiera sus reacciones ante diferentes situaciones relacionadas con arañas Esta evaluación ayudó a personalizar el tratamiento y a establecer una base para medir el progreso El terapeuta explicó que la terapia cognitivo-conductual, TCC, sería la mejor opción para Virulio La TCC se centra en cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento que perpetúan el miedo A través de esta terapia, Virulio aprendería a desafiar y modificar sus creencias irracionales sobre las arañas Virulio y su terapeuta establecieron objetivos claros para la terapia Enfocándose en reducir la ansiedad y mejorar la calidad de vida Acordaron trabajar paso a paso, abordando sus miedos de manera gradual y segura Siempre respetando su ritmo y capacidad Aprendió técnicas de relajación y respiración que le ayudaron a controlar la ansiedad Practicaba diariamente para fortalecer su habilidad de mantenerse calmado en situaciones estresantes Estas técnicas se convirtieron en herramientas esenciales para enfrentar su fobia de manera efectiva En las sesiones comenzaron con la exposición gradual en la imaginación Visualizaba arañas mientras se concentraba en su respiración Al hacerlo, empezó a desensibilizarse lentamente Disminuyendo el poder que las imágenes de arañas tenían sobre su mente y emociones El siguiente paso fue observar fotos de arañas Al principio, esto le resultó desafiante Pero con el tiempo y la práctica, logró mirar las imágenes sin experimentar tanta ansiedad Cada pequeño avance fortalecía su confianza y determinación Virulio también practicaba la visualización positiva Imaginándose enfrentando su miedo con éxito Visualizarse calmado y controlado en presencia de arañas Le permitió reprogramar su mente Reduciendo la anticipación negativa y preparándolo para futuras etapas de la terapia Virulio comenzó a usar videos de arañas para desensibilización Enfrentando así su miedo desde la comodidad de su hogar Al principio, solo podía soportar unos segundos Pero gradualmente aumentó su tolerancia Sintiéndose cada vez más tranquilo al verlas en la pantalla Las tareas para casa incluían observar estos videos en su tiempo libre Al hacerlo, Virulio se acostumbró a las imágenes de arañas Reduciendo el impacto emocional que le causaban Esta práctica constante fue clave para su progreso en la terapia La visita al Museo de Historia Natural fue un paso importante Observar arañas en vitrinas Permitió a Virulio enfrentarse a sus temores de manera segura Con el apoyo de su terapeuta Logró mantener la calma Y aprender más sobre estos fascinantes arácnidos En las sesiones siguientes Virulio participó en ejercicios de exposición controlada Con arañas de plástico Aunque al principio le resultaba difícil Poco a poco se sintió más cómodo manejándolas Y reconociendo que no representaban una amenaza real Practicar la autocompasión y la aceptación Fue fundamental en su proceso de recuperación Virulio aprendió a ser paciente consigo mismo Entendiendo que superar su miedo era un viaje No una carrera Esta actitud positiva fortaleció su determinación y confianza Virulio, acompañado de su terapeuta Se enfrenta a una araña en un terrario controlado Aunque siente ansiedad Utiliza técnicas de respiración para mantenerse calmado Este momento es crucial en su terapia Marcando un avance significativo en su tratamiento Después de la sesión El terapeuta felicita a Virulio por su valentía Juntos discuten las sensaciones experimentadas Y analizan cómo las técnicas aprendidas le ayudaron a manejar su miedo Virulio se siente más seguro y optimista sobre su progreso En las sesiones de seguimiento, el terapeuta mide el avance de Virulio Se observa una notable reducción en su ansiedad al enfrentarse a estímulos relacionados con arañas Estas evaluaciones permiten ajustar las estrategias terapéuticas Y refuerzan la confianza de Virulio en el proceso El terapeuta enseña a Virulio estrategias para manejar posibles recaídas Practican técnicas de autocompasión y aceptación Enfatizando que el progreso no siempre es lineal Estas herramientas le dan a Virulio la confianza para enfrentar futuros desafíos sin desanimarse Virulio comparte su testimonio Narrando su transformación desde el miedo paralizante Hasta la capacidad de enfrentar arañas Su relato inspira a otros a buscar ayuda Y confiar en el proceso terapéutico Su valentía y determinación son un ejemplo para quienes luchan con fobias similares Virulio reflexiona sobre su tratamiento con gratitud y asombro Atravesar el miedo parecía imposible Pero con paciencia y apoyo logró enfrentar sus temores Ahora su vida está menos limitada Y disfruta de actividades que antes editaba por completo Con su historia Virulio espera inspirar a otros que sufren de aracnofobia Quiere que sepan que el cambio es posible Y que vale la pena buscar ayuda Su mensaje es claro Enfrentar los miedos puede abrir puertas a una vida más plena Sin más que añadir y esperando que os haya gustado el contenido Os emplazamos para próximas citas Y os deseamos la mejor de las suertes en vuestro camino hacia la excelencia mental Y recordad siempre que con voluntad todo se puede ¡Suscríbete al canal!